Macimeno, ¿cuál es tu biografía ensayística o investigadora sobre el séptimo arte en particular, o la cultura en general? Bien, Miguel, te comento, yo me recibí como crítico de cine y analista en técnica cinematográfica en el año 2007. Si bien, previo a mi formación académica, yo ya venía colaborando con diversos medios digitales, en donde escribía sobre cine y cultura en general, y comencé a volcarme por aquellos años a una labor investigadora a través de diversas propuestas. Lo que podría contarte de mis años como investigador cultural tiene que ver con que produje algunas muestras cinematográficas, dicté un ciclo de cine, utilizando a este como herramienta pedagógica para alumnos universitarios, y principalmente busqué rescatar, a través del estudio de diferentes expresiones, el nexo y comunión del cine con otras artes. En lo personal, he explorado mucho el campo fotográfico, la producción de contenidos, y siempre me resultó sumamente estimulante compartir esta visión acerca de la creatividad y la percepción de la realidad a través del cine, utilizando al arte, en cualquiera de sus formas, como un disparador que contribuya al conocimiento, ¿verdad? ¿De qué trata primordialmente el cine fragmentado, el tomo 2, y la antología cinematográfica de la colección, bien? Bueno, el tomo 2, vos lo resumiste muy bien en la introducción. Muchas gracias. El cine fragmentado surge de una serie de ensayos y análisis cinematográficos que componen el volumen que intentan brindar diversas perspectivas del arte cumplido un siglo de su nacimiento, a través del cual se explica, de forma cronológica y temática, diversos aspectos que tienen que ver con las modas y los consumos y tendencias, no solamente del cine de Hollywood, sino del cine mundial, de las vanguardias, atravesamos Calle Art du Cinema, el cine latino, el Star System, el sistema de estudios. En definitiva, es una amplia mirada que nos ayuda a comprender las perspectivas del cine contemporáneo, ¿verdad? con un anclaje histórico. ¿Cómo surgió el mismo, el tomo 2 y el resto de la antología? Bueno, la antología en realidad surge primordialmente con la intención de pensar el cine como un instrumento o dispositivo que nos ayude a reflexionar acerca de la condición humana, ¿sí? Como cualquier expresión artística. El cine es un instrumento sumamente pedagógico y poderoso, de manera que me resultó una búsqueda intelectual sumamente estimulante para bucear en mis escritos y poder concatenar la antología. En realidad, la antología como tal cobra forma, casi te diría de forma espontánea, este volumen de 8 tomos y una revista introductoria a manera de guía fundamental no era lo pensado cuando yo comencé a reordenar mis escritos. Yo decido editar la antología cumplidos mis 15 años como crítico cinematográfico. Me parecía un buen número de trayectoria como para echar la mirada atrás y hacer un balance sobre muchos textos que componen la antología que ya habían sido publicados en formato digital en la web. Pero como tú sabes bien, el problema que tienen las redes sociales y las páginas web es que los textos pierden actualidad, terminan desperdigados, por así decirlo, en la red. Y la intención era fijar esos textos al presente y llevarlos al formato papel junto a una cantidad importante de textos inéditos que nunca habían sido publicados. De manera que me sumergí durante un año en un proceso muy arduo, muy perfeccionista de escritura a través de lo cual revisionar también mi mirada sobre el cine como objeto artístico porque afortunadamente la mirada sobre el arte evoluciona y se transforma con el correr de los años y con las herramientas del oficio que uno va adquiriendo. Y así es como la antología fue cobrando el volumen que finalmente tiene sobre un abordaje muy amplio acerca de grandes películas, grandes autores y grandes protagonistas acerca de la historia del arte, ¿verdad? Del arte cinematográfico. ¿Y por qué la escritura acerca del cine no es una ciencia en su sentido exacto? Bueno, la escritura del cine no es una ciencia en su sentido exacto Exacto, te diría sencillamente por la razón de que interviene la subjetividad, Miguel Ni más ni menos que eso, los sentidos a la hora de analizar una película son múltiples Como también son múltiples los mecanismos que se ponen en funcionamiento para que hagamos de la crítica cinematográfica o de la crítica de arte en general una herramienta a través de la cual se tienda una especie de puente entre la película y el espectador Y allí es donde yo considero en lo personal y absolutamente subjetivo que el crítico viene a cumplir ese rol de nexo que intente discernir posibles sentidos acerca de un mensaje que la película pueda llegar a dejar y para esto es inevitable comprender el inmenso poder simbólico que tiene el cine porque a la hora de ver una película entra a jugar algo muy particular en la subjetividad no solo de cada analista sino de cualquier espectador ¿Sí? Que es aquellas pistas que la película deja sobre nosotros que, como todo acto interpretativo, es subjetivo sería imposible hablar de exactitud por la razón en que nos estaríamos limitando absolutamente en comprender y en apreciar el enorme potencial que tiene el cine como instrumento para potenciar y para percibir nuestra realidad